de silencia conector a jiman en coreano para usar más de dos verbos o adjetivos en una oración debe usar de silencia conector a en verbo o adjetivo para conectar con el siguiente hay varios de silencias conector a y cada una tiene diferente significado y uso se usa para conectar un verbo o adjetivo con otro por eso normalmente no se puede terminar la oración con una desinencia conector a la desinencia jiman se usa cuando alguien acepta el contenido anterior pero agrega otro hecho o un hecho contrario a él significa pero corresponde a las conjunciones 하지만 y 그렇지만 depende del contexto se puede usar con desinencia de tiempo ad ot yot pasado ㄹ, elco futuro o conjetura ket futuro posibilidad capacidad o voluntad Jiman es para expresar contrario por eso se usa con la partícula 은, 은.. que se expresa la comparación o contraste a otro Se usa jiman con los verbos y adjetivos y se usa jiman y jiman con los sustantivos La conjugación uno, tiempo presente En cualquier tipo de raíz se agrega jiman 작ta, ser pequeño La raíz, 작, se agrega jiman 작지만 Que da, ser grande La raíz, que, se agrega jiman Que jiman Mol da, ser lejos La raíz, mol, se agrega jiman Mol jiman El ejercicio, pausa el video ahora Anote los verbos y adjetivos y conjugue Pisa da, ser caro La raíz, bisa Se agrega jiman Pisa jiman Mok da, comer Mok da, comer La raíz, moc, se agrega jiman Mok jiman Mank jiman Mank jiman Mank jiman La conjugación jiman La conjugación dos, tiempo pasado La conjugación dos, tiempo pasado En la raíz, se agrega at, ot, yot, yot, y, jiman Mokot jiman Mokot jiman Ilha da, trabajar El ha da, trabajar La raíz, il ha Se agrega, yot, y, jiman Yil he jiman El he jiman Ejercicio, pausa el video ahora conjugué los verbos. Yo-ta, ser bueno o gustar, la raíz yo, se agrega at, y jiman, joa jiman. Que-que-ta-da, estar limpio, la raíz que-que-ta, se agrega yot y jiman. Que-que-te-jiman. La conjugación tres, tiempo futuro. En la raíz, se agrega ㄹ, el-co, o get. Después, jiman. Li-el, el-co-sida. En lengua hablada, got, se contrae en go. Cuando se usa got, se agrega i-jiman. Que-te, indica algo en futuro, conjetura, posibilidad, voluntad, etc. Mok-ta, comer. La raíz, mok. Se agrega ㄹ-co, i-jiman. Mok-el-co-jiman. Mok-el-co-jiman. También podemos agregar get y jiman. jiman. Mok-ke-jiman. Mok-ke-jiman. Juda, dar. La raíz, ju. Se agrega ㄹ-co, i-jiman. Juj-co-jiman. Juj-co-jiman. Eresicio. Pausa el video ahora. Conjugue los verbos con ㄹ-co. Pata, recibir. La raíz, 받. Se agrega ㄹ-co, i-jiman. Padu-co-jiman. Masi-da, beber. La raíz, ma-si. Se agrega ㄹ-co, i-jiman. Masil-co-jiman. Juel-da, abrir. La raíz, 열. Se omite ㄹ-io, i-jiman. Juel-co-jiman. Mal-hada, hablar. La raíz, ma-l-ha. Se agrega ㄹ-co, i-jiman. Mal-halko-jiman. Los usos de jiman. Se usa para agregar otro hecho o un hecho contrario al contenido anterior en una sola oración. Significa pero. Se usa con la partícula de tema ㄹ-nu, que también se usa para mostrar contraste o comparación con otro. Estos zapatos son lindos, pero son incómodos. Me gusta la uva, pero no me gusta la sandía. Me gusta la uva, pero no me gusta la sandía. Me gusta la sandía. coreana es picante, pero es sabrosa. 우리는 피곤했지만 잘 수 없었어요. Nosotros estábamos cansados, pero no pudimos dormir. Ejercicio, pause el vídeo, traduzca las oraciones. Vocabularios So점, librería, 시간, tiempo, 점심을 먹다, almorzar, party, fiesta, 생일 선물, regalo de cumpleaños. El primero 나는 서점에 가고 싶었지만, 시간에 없어서 못 갔어요. Quiere decir, yo quería ir a la librería, pero no tenía tiempo, por eso no pude ir. El segundo 나는 배고팠지만, 바빠서 점심을 먹을 수 없었어요. Quiere decir, yo tenía hambre, pero estaba ocupada, por eso no pude almorzar. El último 나는 Juan의 파티에 안 갈 거지만, 생일 선물은 살 거예요. Significa, yo no iré a la fiesta de Juan, pero compraré un regalo de cumpleaños. El ejercicio, pause el vídeo ahora, traduzca las oraciones. El primero Yo estoy cansada, pero estudiaré coreano y luego dormiré. 나는 피곤하지만, 한국어를 공부하고 잘 거예요. El segundo Juan no vendrá, pero Ana está esperando. Juan은 안 오겠지만, Ana는 기다리고 있어요. El último Isabel vive en Corea, pero no sabe hablar coreano. Isabel은 한국어 살지만, 한국어를 할 줄 몰라요. Repite el vídeo al menos dos veces para familiarizarse la pronunciación y entender mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 다음 영상에서 또 만나요. 고마워요.